Bienvenidos una semana más a CarTech Connect. Hace poco publiqué un vídeo con una automatización en la que CarPlay nos saludaba al conectarnos y nos decía adiós al desconectarnos. Si no lo has visto todavía te dejo el enlace en la descripción. Este vídeo ha tenido mucho éxito por lo que he decidido iniciar una nueva sección dentro de este canal donde voy a ir compartiendo las automatizaciones que vaya descubriendo. En la de hoy vamos a ver cómo ahorrar batería en el iPhone mediante un atajo que va a poner el teléfono en modo de bajo consumo al iniciar CarPlay. Hace ya un par de años o tres publiqué un vídeo en Canadateca, mi canal principal, donde comentaba las ventajas y desventajas de usar CarPlay de manera inalámbrica y con cable. Pues bien, una de las desventajas del uso inalámbrico es el consumo de batería, especialmente si usamos un navegador. Con el modo de bajo consumo se reduce o se desactiva la comprobación automática del correo, la actualización de apps en segundo plano, las descargas automáticas y algunos efectos visuales. La automatización en sí es muy sencilla, pero el sistema de atajos es tan potente que podemos implementarla de muchas maneras. Yo en cada paso os voy a ir explicando las diferentes opciones y luego vosotros mismos decidís cuál os conviene más. Como siempre, abrimos la app de atajos, pulsamos en automatización. Si no tenemos ninguna automatización creada, nos saldrá una pantalla como esta y tendremos que pulsar en nueva automatización. Si por el contrario ya tenemos alguna creada, tenemos que pulsar en el signo más de la esquina superior derecha. Ahora deslizamos hacia abajo hasta encontrar CarPlay. Pulsamos y ahora ya vamos a tener que tomar una decisión. Quiero que esta automatización se ejecute solo cuando me conecto a CarPlay o también cuando se desconecte. Y si quiero que sea también cuando se desconecte, la acción la quiero en la misma automatización o quiero dos automatizaciones separadas. Bueno, mejor os lo enseño porque igual cuesta un poco de entender. Vamos a hacerlo con una acción fácil primero. Voy a seleccionar que esta automatización se ejecute en ambos casos. Luego le decimos que se ejecute inmediatamente para que no tengamos que hacer nada nosotros. Lo de notificar cuando se ejecute yo lo dejo apagado, pero si preferís tener algún mensaje avisando de la operación, la puedes activar. Luego os enseñaré un truco relacionado con esto que seguro que os gusta. Ahora pulsamos en siguiente y a continuación pulsamos en nueva automatización vacía. En el buscador de acciones tecleamos consumo y pulsamos en definir modo de bajo consumo. Ahora tenemos que tomar la segunda decisión. Como podéis ver, la acción por defecto dice activar el modo de bajo consumo. Pero como en la automatización hemos dicho que se ejecute tanto al conectar como al desconectar, no queremos eso. Lo que queremos es que se active el modo de bajo consumo al conectar CarPlay y que se desactive al desconectar CarPlay. Para esto pulsaremos en la flecha que aparece al final de la acción y seleccionaremos activar o desactivar. Esto lo que hará es alternar el modo. Vamos a simularlo con el botón de play. Pulso y se activa, como podemos ver en el icono de la batería, que pasa de color blanco a amarillo. Y si vuelvo a pulsar, simulo una desconexión y la batería vuelve a color blanco. Esta sería la automatización más sencilla. Y si os vale así, ya podéis utilizarla. Tan solo tenéis que tener en cuenta una pequeña limitación. Y es que si antes de conectar CarPlay nuestro iPhone ya estaba en modo de bajo consumo, lo que va a hacer al conectarse es justo lo contrario. Lo va a desconectar. Una opción sería cambiar el ajuste para que lo pregunte, pero yo creo que aquí perdemos la gracia de las automatizaciones, ya que requiere que prestemos atención a lo que nos dice el teléfono. Por eso vamos a ver la segunda manera de implementar este atajo. Abrimos el que acabamos de crear y seleccionamos únicamente la opción de que se active solo cuando CarPlay se conecta. Y en la acción dejamos la opción activar. Ahora, lógicamente, necesitamos crear otra automatización para cuando se desconecte. Hacemos lo mismo. Seleccionamos que cuando se desconecte ejecute la acción del modo de bajo consumo, pero tenemos que pulsar en activar. Y ahora vemos que cambia a desactivar. De todas maneras, esta segunda automatización es opcional. Si queréis mantener el teléfono en modo de bajo consumo al desconectar CarPlay, simplemente no la creéis. Ahora vamos con una tercera variante que es la que uso yo. Se trata de hacer más visible el hecho de tener el modo de bajo consumo activado, cambiando el fondo de pantalla. Yo he puesto este, pero podéis poner el que queráis. Vamos a partir de esta segunda versión y en realidad podemos gestionar el cambio de fondo de pantalla desde esta misma automatización, que sería la opción más fácil. Pero como en esta serie de vídeos el objetivo también es que conozcáis la potencia de las automatizaciones y de los atajos, os voy a enseñar a hacerlo de otra manera. Pero tranquilos, que también es muy fácil. Vamos de nuevo a las automatizaciones y creamos una pulsando el signo más. Deslizando hacia abajo, vemos que hay muchos eventos que pueden disparar las automatizaciones. Pero ahora lo que buscamos es el evento que se genera cuando activamos el modo de bajo consumo. Igual que con CarPlay, esta automatización nos da la opción de que se ejecute tanto cuando se activa como cuando se desactiva. Yo voy a crear solamente una para cuando se activa y luego os explico por qué. Pero antes de seguir, vamos a crear el fondo de pantalla específico. Primero buscaremos una imagen que nos guste para esta situación. Yo he ido a Pinterest y he buscado por fondo de pantalla iPhone Low Battery. Seleccionamos la imagen y seleccionamos descargar imagen y la va a guardar en la galería de fotos. Ahora vamos a los ajustes y en el campo de búsqueda tecleamos fondo y seleccionamos añadir un fondo de pantalla. Pulsamos en fotos, todas y seleccionamos la que acabamos de descargar. Si no queda bien, podemos hacer un zoom con los dedos y ponerla donde nos guste más. Ahora pulsamos en añadir. Luego nos pregunta si queremos poner esta imagen de fondo tanto en la pantalla de bloqueo como en la pantalla de inicio. Vamos a decir que sí, para no perder mucho tiempo. Y ahora hay que hacer algo importante, sobre todo si usas los modos de concentración. Vemos que, por defecto, me ha creado este fondo. Si no tenéis activado el modo de concentración, lo podéis dejar así. Pero como yo sí que lo tengo, lo que ocurre es que al conectar el teléfono al coche, tanto por CarPlay como por Bluetooth, se me activa automáticamente el modo de conducción. Y si tenemos un fondo de pantalla asociado a este modo, es muy posible que me sobreescriba el fondo de pantalla que yo quiero. Por eso pulsaremos en concentración y si nos habría un menú para vincular este fondo de pantalla a un modo concreto. Y yo voy a seleccionar el de conducción, que está más abajo. Ahora volvemos a la aplicación de tajos y a la acción que habíamos dejado a media. Pulsamos en siguiente, nueva automatización vacía, y en buscar acciones tecleamos fondo de pantalla. Seleccionamos alternar entre fondos de pantalla. Pulsamos en fondo de pantalla y seleccionamos el que acabamos de crear. Ahora vamos a probarlo. Bien, como veis, tengo este fondo de pantalla ahora mismo. Vamos a iniciar CarPlay. Me gusta mucho el canal Ateca. Y veis que aparece aquí el icono en amarillo de la batería, porque ya ha iniciado el modo de bajo consumo. Si vamos al teléfono, podéis ver que me ha cambiado el fondo de pantalla. Me ha puesto este que vemos. Y aquí también tenemos el icono amarillo. Vale, ahora vamos a desconectar CarPlay. Y vamos a ver que el modo de bajo consumo de la batería se desactivará. Y segundo, que el fondo de pantalla también va a cambiar. Y os preguntaréis, ¿cómo puede ser que cambie si no hemos hecho nada? Lo que ocurre es que en mi caso, como veis, yo tengo el modo de conducción activado, pero el teléfono, al desconectarse, va a volver al modo de concentración que tuviéramos definido. En mi caso, yo tenía el de tiempo libre y volverá al modo de concentración que tuvieras activado antes de conectar CarPlay. Pulsamos para que veáis el cambio. Desactivamos. Ya ha cambiado. Y el modo de bajo consumo también se ha desactivado. Como digo siempre en estos vídeos, las posibilidades de las automatizaciones son infinitas. Si queréis que comparta otras automatizaciones o tenéis alguna automatización que queréis compartir, me lo podéis decir en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.